Entonces, bueno, muy buenos días, estimados estudiantes de quinto de secundaria del Colegio San Ignacio. Vamos a empezar con esta clase en vivo hoy día, lunes 4 de mayo, a horas... ¿qué hora es? Son las 9 y 20, ¿no? De la mañana. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar como es costumbre con una oración. Así que, por favor, voy a pedirle a alguno de ustedes que pueda apoyarnos con la oración. Inés Quiroga, por favor, te pediría que puedas acompañarnos con una oración para empezar la clase. En el nombre del Padre. Dios, te pido por nosotros, por todos los que la están pasando mal en este momento de la pandemia, que todos los enfermeros, médicos que están en las primeras líneas estén bien, puedan volver a sus casas con sus familias, y que todo esto pase lo más pronto posible para volver a la normalidad, pero no como estábamos antes, sino estando cada vez más conscientes. Amén. Perfecto. Gracias, Inés. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias, Inés. Bueno, a continuación les voy a compartir esta lecturita que tenemos acá en la pantalla. La pueden ver. Es una lectura de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que nos recuerda que siempre tenemos a Dios de nuestro lado, que siempre tengamos confianza en Él, ante cualquier circunstancia podemos buscarlo siempre para que Él nos dé la fuerza, para que nos dé el cobijo, y para que podamos sentirnos seguros siempre de seguir adelante. Bueno, entonces ahora con lo que estamos viviendo, obviamente que, bueno, tiene todos sus pros y sus contras, como ya hemos hablado, ¿no es cierto? Estos contras son que, bueno, pues hay mucha gente que está sufriendo, ¿no?, con este tema de la pandemia, y esperamos que Dios pueda acompañar a las familias que están sufriendo esta pandemia, ¿no? Y nosotros que, bueno, gracias a Dios estamos bien, estamos sanos, estamos con nuestras familias también aprovechando el tiempo, entonces también le damos las gracias por esta oportunidad que tenemos, ¿no?, de estar con las familias ahora. Bueno, entonces vamos a empezar la clase ahora, ¿ok? Para esta clase tengo preparado un juego, como seguramente ya se habrán enterado, puesto que les llegó un comunicado a los padres de familia a través de nuestra directora Ruth, en el cual les había solicitado que si fuera posible, tuvieran un segundo dispositivo para que puedan conectarse a Internet, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice la pregunta, ¿qué haremos en la clase de hoy? ¿no? Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer un juego, ¿sí?, con la aplicación o la página web que se llama Kahoot. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya conocen esta página, seguramente algunos ya están familiarizados con esta. Para los que no, bueno, será la primera vez que van a ver que no es muy complicado, ¿ok? Entonces, lo que voy a necesitar, por favor, para empezar, es que ingresen a la página kahoot.it, bueno, para que podamos jugar. Entonces, ahí dice, ingresa si fuera posible desde un segundo dispositivo a la página web www.kahoot.it, muy bien. Si es que alguno no tuviera un doble dispositivo, otro celular o computadora, entonces lo que podrían hacer es dividir dos ventanas del navegador de Google. Bueno, entonces, una ventana en la cual van a ver las preguntas del kahoot que yo voy a proyectar, y otra segunda ventana en la cual ustedes van a poder ver las opciones de respuesta, donde ustedes van a elegir cuál es la respuesta correcta. Bueno, pero en la segunda pantalla, o sea, es decir, en la de ustedes, no se leen las respuestas, solamente se ven botones de colores, ¿sí?, porque las respuestas se leen en la pantalla que yo voy a proyectar. Bueno, es por eso que va a ser necesario una segunda pantalla o una segunda ventana, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, digamos que hubiera una pregunta y las opciones son, color amarillo sale uno, color rojo sale dos, qué sé yo, entonces en tu pantalla solamente vas a ver botones de color amarillo y rojo, pero sin leer las respuestas, entonces por eso vayan conectándose a la página kahoot.it. Bueno, y después voy a darles yo ahí una contraseña para que ingresen al juego, ¿sí? Y una vez que coloquen la contraseña para que entren al juego, entonces ustedes van a colocar su nombre, ahí dice, una vez adentro vas a escribir tu nickname, ¿ok? Vas a colocar tu nombre completo, es decir, nombre y apellido. Bueno, no le pongan apodos ni nada para que yo después pueda descargar la planilla de Kahoot y pueda tomarlo también como asistencia, ¿ok? Entonces, vámonos ahora, voy a entrar a la página de Kahoot, ¿ya? Que esto ya está por aquí. Y entonces vamos a jugar este Kahoot que tengo ya preparado para ustedes, ¿bueno? Así que bueno, aquí tenemos el chat también, por si las moscas, ¿ya? Gonchi, ¿qué le pongo en el game pin? Ya, perfecto. Voy a darles yo enseguida esa contraseña, ese pin, para que puedan ingresar al juego, ¿ya? Entonces yo voy a colocar aquí ahora para que juguemos y se va a generar aquí una contraseña que va a aparecer enseguida. Bueno, vamos a dejarlo esto en español, no hay problema, o en inglés. Un poco se pone lenta la conexión, me parece que al utilizar Zoom y otras páginas, ¿no? Un poco se me lentea, pero cuando ya estamos en el juego ya se puede jugar bien. Ya, muy bien. Entonces, ahí pueden ver en la parte superior de la pantalla el game pin. En la parte superior derecha, ¿sí? Van a escribir este pin, 73-22-58. Entonces, por favor, colocan ese pin. Voy a apagarle el audio aquí al juego porque si no se escucha muy fuerte. Ya, muy bien. Entonces, vayan colocándole, ya tenemos ahí, por ejemplo, a dos participantes, tres, exacto, muy bien. Vamos a esperar que se unan todos ustedes, o por lo menos la mayoría, si es que alguno tiene alguna falla de conexión. Ya, perfecto, listo. Ahí están la mayoría. Chantal, Micaela, Manuel, Guillermo, Andrea, perfecto. Vale, Justiniano. Un cachito, profe, no me carga. Dice, ya está bien, esperamos un ratito, esperamos a Diana. Muy bien. Entonces, tenemos ya a 60 jugadores en la clase. Muy bien. Los primeros tres lugares van a tener, obviamente, una bonificación en su puntaje. Ya, un premio. Y ya vamos a ver cuál será. Bueno, tenemos ya 60. Esperamos un minutito más a que se conecten los demás, por favor. Puesto que son 66 en la clase. Esperamos un ratito más, entonces. A ver. Ya, a ver, estoy recibiendo unos mensajitos igual. Ya, todo bien. Perfecto. Listo. Profe, solo le puse Valentina porque no entraba. Ya, no hay problema. Vale, Peñaranda. Ya, perfecto. Está bien. Ya, muy bien. Nos faltan solamente ahora cuatro participantes, ¿no? Ah, no, ya cinco, porque ya entró una más a la clase. Uno más. Tenemos en la clase a 67 participantes. Ya. Ahí vamos, entonces. Ya está la mayoría, me parece. Empezamos con el juego. Muy bien. Entonces, tenemos ya a 64 participantes en el juego. Así que vamos a empezar. Como les he indicado, en la pantalla van a aparecer las preguntas, ¿sí? Donde también van a poder leer las opciones de respuesta, ¿sí? Que van a estar en diferentes colores. Entonces, en su pantalla, en la cual ustedes se han conectado a través de kahoot.it, van a poder ver solamente los botones de colores que tienen que seleccionar para elegir la respuesta que ustedes consideren sea la correcta. Bueno. Entonces, empezamos con el juego. Ahí vamos con la primera pregunta. Me parece que, bueno, nos faltan todavía tres participantes, pero ya quizás es un tema de la conexión. No sé. ¿Qué hacemos? Esperamos un ratito más. Ya, 30 segundos más. Esperemos, por favor. Ya. 30 segunditos más. Y empezamos. Sí, no importa. Si no entra el nombre completo, no se preocupen. Póngale solamente una, no sé, digamos, resumido, ¿no? María René Sandoval, ponle MR Sandoval y se entiende. Se entiende. No hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ya empezamos. Entonces, dale, dale, dice Santi Velázquez, desesperado por ganar. ¿No, Santi? Van a ser solamente ocho preguntitas. ¿Ya? Son ocho preguntas que son, digamos, sencillitas, que sí han visto los videos. Entonces, seguramente lo van a poder responder bien. ¿Ya? Bueno, ahí vamos. Entonces, empezamos nomás. ¿Ya? Ya. Ahí vamos. Entonces, pregunta número uno. Ahí va. ¿Sí? Ahí vamos. Ya. Pregunta uno de ocho. Entonces, ahí va. Dice, la gráfica de la imagen corresponde a una función trigonométrica. ¿A cuál corresponde? Fíjense, ¿a cuál corresponde? Tienen 30 segundos para responder solamente, por si acaso. Entonces, ahí dice, la gráfica de la imagen corresponde a una función trigonométrica. ¿Cuál será esa función trigonométrica? ¿Será secante? ¿Será coseno? ¿Será seno? ¿Será tangente? ¿Cuál será? Ya tenemos 33 respuestas. Y la gráfica corresponde a la función. Y se nos acaba el tiempo. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, algunos se me durmieron por ahí. Y ya están todas las respuestas, me parece. Perfecto. Esa era la gráfica de la función secante. Correcto. Bueno, tenemos a 24 estudiantes que han respondido correctamente. Esa era la gráfica de la función secante, efectivamente. Bueno, entonces, sí les pido que vayan recordando lo que han visto en los videos para que puedan responder correctamente. ¿Ok? Ya, vámonos a la siguiente pregunta, entonces. A la siguiente pregunta. Bueno, mostrar medios. Ahí, por si acaso. Ahí está la gráfica, por si acaso, ¿no? Esta es la gráfica de la función secante, para que lo recuerden, ¿sí? Y saben que la secante es la función recíproca del coseno, ¿no es cierto? Y esta gráfica, bueno, tiene un rango que va desde menos infinito hasta menos uno, y desde uno hasta el infinito. Es decir, no toma ningún valor entre menos uno y uno, ¿no es cierto? Y esto ocurre con la secante. ¿Sí? Si se acuerdan. Entonces, no era coseno, no era seno, tangente tampoco era. Bueno, vámonos a la pregunta número dos, entonces. Ya, ahí tenemos el ranking. Va ganando María Belén Rosel, segundo Esteban Bertiz, tercera Rafaela Ponce. Muy bien. Veamos si mantienen ese podio. Vámonos a la pregunta número dos. ¿Falso o verdadero es esto? ¿Sí? Dice, la secante de 180 grados existe, dice. ¿Será falso o verdadero? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Se va a matar, dice Violeta Vidal, reno, tranquila, no te mates. Ya estamos ahí. A ver, esta está fácil, ¿no? Regalada está esta, ¿no? Regalada, regalada. La secante de 180 grados existe, ¿será que es cierto o será que es falso? Bueno, y la respuesta correcta es 5, 4, 3, 2, 1. Y la respuesta correcta era verdadero, correcto, era cierto, ¿sí? Bueno, un poco más de la mitad han respondido correctamente y, bueno, la otra mitad incorrectamente, ¿no? La secante, les recuerdo que es la función recíproca del coseno, ¿no es cierto? A ver, pregunta, alguno que me responda, ¿cuánto vale el coseno de 180 grados? Menos 1. Menos 1. Correcto, menos 1, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el recíproco de menos 1? Sería dar la vuelta a la fracción de menos 1 entre 1, ¿no? ¿Cuánto sería? Menos 1. También menos 1, correcto. Por lo tanto, la secante de 180 grados vale menos 1. Sí existe, muy bien, gracias a los que están participando. Entonces, los demás no se pongan nerviosos, no adivinen, por favor, traten de pensar la pregunta con calma. Bueno, ya, obviamente que va a ganar el que tenga la mayor cantidad de respuestas correctas, pero también el tiempo influye, por si acaso. Mientras más rápido respondas, vas a sumar una mayor cantidad de puntos, efectivamente, pero sí respondes bien, ¿ya? Se mantiene en primer lugar María Belén Rosel, ahora José García subió al segundo lugar, y en tercer lugar está ahora Joaquín Chambi. Muy bien, veamos cómo va con la siguiente pregunta. Ahí vamos, pregunta número 3. 3 de 8. ¿Cuál de los siguientes valores es el mayor? A ver, veamos. ¿Cuál de los siguientes valores es el mayor? Ahí tenemos. La tangente de 150 grados. No sé por qué apareció la palabra bronceado, no sé por qué lo ha traducido así, ¿ya? Lo que pasa es que tangente en inglés es bronceado, ¿no? Si no me equivoco, por si acaso, perdón. Tangente de 150 grados. Este bronceado, cámbio luego por tangente, mil disculpas, lo ha traducido mal la página. Tangente de 45 grados, el seno de 60 grados y el coseno de 120 grados. Tenemos aquí un blooper, ¿no? Claro, o sea, para los que saben inglés, tan es bronceado, ¿no? Y decía tangente en realidad, pero bueno, el bronceado de 45 grados, bueno, ya. Ni modo, ¿no? Tangente. Ya saben que ese bronceado es tangente, por si acaso, ya. La página lo tradujo mal, mejor dicho, de paso estoy hablando mal en español. Lo tradujo mal. Así que ahí estamos, ya, ni modo. Y la respuesta correcta era... Era la tangente de 45 grados. Correcto, ¿sí? Ya, muy bien. A ver, veamos, ¿por qué? La tangente de 150 grados es un valor negativo, porque el ángulo sería del segundo cuadrante. Al igual que el coseno de 120 grados, que también va a ser negativo, porque el ángulo es del segundo cuadrante, y el coseno en el segundo cuadrante también es negativo, ¿sí? Entonces, teníamos aquí dos valores positivos. ¿Cuál era el mayor? ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? Que uno me diga, por favor. ¿Cuánto vale el seno de 60 grados? Caíz de 3 sobre 2. Caíz de 3 sobre 2. Caíz de 3 sobre 2. Correcto, que esto es más o menos que uno. Menos. Es menos que uno, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale la tangente de 45 grados? Uno. Uno, correcto. Son ángulos notables, ¿no es cierto? Por lo tanto, el mayor valor era el bronceado de 45 grados. Bueno, mil disculpas por la traducción. Era que lo deje como estaba en inglés, como estaba, ¿no? Originalmente, pero bueno, ni modo, ¿ya? Si es que ven bronceado de ahora en adelante, es tangente, por si acaso, ya lo sabe. Ya, vámonos a la siguiente pregunta. A ver, aquí tenemos, por si acaso, 3 chat. Menos 1, 0,8. Están respondiendo ahí. Ya, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, entonces. La pregunta número... Sigue ganando. A ver, ¿cómo está el ranking? A ver, María Belén Rosel está invencible, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, Carlos Peñalosa. Tercer lugar, José García. Se pone interesante. Adriana Miranda, que también ahí se está metiendo al ranking. Chantal Valverde también. Bueno, vamos a la pregunta número 4 de 8. Adelante. Adelante. ¿Cuál es el periodo de la siguiente función? Vean la gráfica. Muy bien. ¿Cuál es el periodo de esta función? Ahí está la gráfica. Y además que en la gráfica se puede ver cuál es la función. Ahí dice seno de 4x más 3 es la función. ¿Cuál será el periodo de esa función? ¿Sí? Saben que el periodo se refiere a cada cuánto, ¿sí? Se van repitiendo los valores periódicamente, ¿no es cierto? Teníamos una formulita para calcular el periodo. Si han visto los videos, el periodo lo escribimos como la letra T mayúscula. Entonces, T mayúscula era igual a qué? Para el caso de una función seno. ¿Se acuerdan? 2pi entre b. Eso, ya dio la respuesta ahí. 2pi sobre b, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale b en este caso? 4. ¿Qué vale 4? Correcto. Porque 4 está multiplicando al ángulo x. Entonces, si tú haces la operación de 2pi dividido entre 4, ¿cuánto obtenemos? Simplificando, sería pi medios, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta era pi medios. Muy bien, tenemos a 22 que han respondido correctamente, y los demás, bueno, quizás se han apresurado demasiado, o han adivinado algunos, ¿no? En algún caso. A ver, pero ahí está la función. Entonces, el periodo es igual a 2pi dividido entre b. El valor de b es este 4 que está multiplicando al ángulo x, si han visto los videos. Entonces, 2pi dividido entre 4 equivale a pi medios, radianos. Muy bien. Que eso más o menos equivale, pi medios sería 1, algo, ¿no? Y aquí puedes ver en la gráfica, cada 1, algo, aquí puedes ver, llega hasta un poco más de 1, se van repitiendo los mismos valores. Es por eso que esta es una función periódica, ¿no es cierto? Como ya lo saben. Muy bien. Pasémonos a la siguiente pregunta, entonces. Veamos cómo anda el ranking. Veamos si sigue en primer lugar María Belén Rosel. Pues sigue, ¿no? Ahí está Invencible. José García, que quiere alcanzarle. Carlos Peñalosa, que ahora subió también. Ahora veamos. Vámonos a la siguiente pregunta. Pauli Turralde, bien. Santi Velázquez, igual está ahí. Ya, pregunta 5 de 8. Dice, la función tangente no está definida para cuál de los siguientes valores. No sé por qué las preguntas se traducen mal, se borran algunas preguntas, ¿ya? Pero está mal aquí la pregunta traducida. Dice, la función tangente no está definida para cuáles, dice, ¿ya? Para cuál de los siguientes valores. Entonces, para uno de esos cuatro valores, la función tangente no está definida, ¿ya? Te recuerdo, por ejemplo, que la tangente de 90 grados no existe, ¿no es cierto? Pero tampoco existe la tangente para ángulos que sean coterminales con 90 grados. Entonces, seguramente, alguno de esos ángulos que ves ahí en la pantalla es coterminal con 90 grados. O con 270 grados, también podría ser. ¿Cuál será ese ángulo? Entonces, a ver, si uno lo hace rápido, sería bueno que tenga la calculadora en la mano. Sería, obviamente, una ventaja, ya que no se puede controlar eso. Y la respuesta correcta era 810 grados. Efectivamente, que es un ángulo coterminal con 90 grados. ¿Alguno que me haga recuerdo, por favor, qué era un ángulo coterminal? A ver. ¿Qué era un ángulo coterminal? Han mandado aquí un chat, creo. A ver. ¿Es ángulo de posición estándar? No, bueno, ¿qué son ángulos coterminales? Cuando yo digo que tenemos dos ángulos coterminales, ¿a qué me refiero? ¿Tiene un lado terminal? A que comparten el mismo lado terminal del ángulo, correcto. ¿Sí? Son ángulos que comparten el mismo lado terminal. Y por lo tanto, ya habíamos hablado que también comparten exactamente las mismas funciones trigonométricas. ¿No es cierto? Muy bien. Perfecto. Gracias, Alejandra. Vámonos a la siguiente pregunta. Ahí tenemos el ranking. María Belén sigue en el primer lugar. Carlos Peñalosa en el segundo lugar. Paulo Iturral de tercer lugar. Pregunta número 6. Ya vamos terminando con el juego. ¿Cuál es el valor del coeficiente A en la gráfica de la siguiente función? ¿No? Entonces, si vieron los videos, ahí tenemos la gráfica. A multiplicado por el coseno de X. Y está ahí la gráfica. ¿Cuánto vale ese valor de A? Te recuerdo que A, en lo que influye, es en la amplitud de la gráfica. ¿No es cierto? ¿Correcto? Correcto. Ahí le han puesto que el valor de A era igual a 3. Entonces, te recuerdo que el valor de A, en lo que afecta, es en la amplitud de la gráfica. Entonces, si cuentas, por ejemplo, desde el extremo superior hasta el extremo inferior, tenemos 6 unidades. Lo divides eso entre 2, y eso te queda 3. Entonces, la amplitud de la gráfica es igual a 3. Desde la parte central de la gráfica hasta la parte más alta, o la parte más baja, esa es la amplitud de la gráfica, que en este caso es 3. ¿Muy bien? Entonces, correcto, la respuesta correcta era 3. ¿Muy bien? Vámonos a la siguiente pregunta. Esta sería la penúltima pregunta. ¿Muy bien? Está en primer lugar todavía María Belén Rosel, Paulo Iturralde, que subió al segundo puesto, y Santi Velázquez, que está en el tercer puesto, Carlos Peñalosa bajó, José García bajó también, pero todavía faltan dos preguntas. Así que vámonos a las últimas dos preguntitas. Pregunta 7 de 8. No, está mal traducido, lastimosamente. ¿De qué se trataba el último video que vimos en la clase de matemática a través del aula virtual de Google Classroom? ¿Ya? Lastimosamente, sí está mal traducida la pregunta. ¿Ya? Pero bueno, ahí están las opciones de respuesta. ¿Ya? Se hace la gráfica de la función seno con las cuatro variaciones. ¿Fue una clase de cómo rapear como todo un pro? Dice, no, bueno, esas clases yo no las doy. Vimos cómo armar tablas de valores en la calculadora. Hicimos la gráfica con variaciones de una función con coseno. Bueno, a ver, ¿cuál será la respuesta correcta? Los que han visto el último video que hemos subido a través de Google Classroom, seguramente, bueno, van a responder bien a la pregunta. Y la respuesta correcta era, a ver, veremos el chat un ratito. Me equivoqué, dice, el mío no cargó nunca. Dice, bueno, o dar otro examen. Profe, no me salen ni las respuestas para marcar. Bueno, en algunos casos, lastimosamente. No, claro, como les digo, las respuestas no se ven en su pantalla. Solamente pueden ver las respuestas en mi pantalla, como les he indicado, ¿no es cierto? Solamente van a poder leer las opciones de respuesta en mi pantalla. Pero ustedes en su pantalla van a poder ver los botones con los colores solamente. Un botón rojo, un botón azul, un botón amarillo y un botón verde. Es por eso que les he pedido que si fuera posible tengan un segundo dispositivo para conectarse. O si no, que dividan su pantalla en dos ventanas. Una ventana para la proyección que yo hago con las preguntas y otra ventana con sus respuestas. Muy bien, ya. Entonces, la respuesta correcta era, se hace la gráfica de la función seno con las cuatro variaciones, ¿correcto? Ahí podemos ver que 47 han respondido correctamente, o sea, la mayoría. En color amarillo dice 44. En realidad, eso está mal, son cuatro participantes solamente, ya, que han respondido incorrectamente en amarillo. Y uno le ha puesto en color azul, fue una clase de cómo rapear como todo un pro. Bueno, ese ha visto otra clase, ha visto a otro profe Gonchi. No sé en qué canal de YouTube estará viendo las clases el que le ha puesto eso, ¿no? Pero bueno, vámonos a la última pregunta, entonces. Ahí estamos en la pregunta número 8 de 8, ¿ya? Y ahí está el ranking final antes de la última pregunta. Dice, mira, María Belén Rosel tiene la racha de respuestas más alta, de 7. No la apeló una María Belén Rosel, acertó a todas las preguntas. Muy bien. Pablo en segundo lugar, Alejandro Valdés en tercer lugar ahora, José García en cuarto lugar y Adriana Miranda en quinto lugar. Entonces, atención a la siguiente pregunta. Les recuerdo que el que responde más rápido también suma más puntos, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ahí vamos con la pregunta que dice, ¿verdadero o falso? Si escribo en mi calculadora coseno a la menos 1 de 1, estoy calculando la secante de 1. ¿Será esto correcto? ¿Será esto verdadero o falso? Si escribo en mi calculadora coseno a la menos 1 de 1, estoy calculando la secante de 1. ¿Es esto falso o verdadero? Bueno, también hemos hablado de esto, ¿no es cierto? Bastante en clases, lo que son las funciones recíprocas y lo que son las funciones inversas, ¿no es cierto? Y se acaba el tiempo. Van respondiendo. Creo que sí, no sé. O sea, María por numerito. ¿Cree que sí? No sabe. A ver, veremos, veremos. Ya, ahí vamos a ver la respuesta. Y la respuesta era, ya están casi todas las respuestas. Tenemos 63 respuestas ya. Y la respuesta correcta era... Cierto, cierto, por favor. Era falso. Era falso. Y bueno, vamos cuidando el vocabulario. Por favor, ya. Dice, si escribo en mi calculadora coseno a la menos 1 de 1, estoy calculando la secante de 1. No, en realidad, estás calculando qué cosa. Que alguno me diga, por favor. Arco coseno. Arco coseno, correcto. Es la función inversa. Sí, correcto. Ese menos 1 hace referencia a la función inversa. No hace referencia a las leyes de exponentes. Eso ya lo hablamos también en clase, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con las leyes de exponentes, sino tiene que ver con la función inversa, que es el arco coseno. Correcto. Muy bien. Entonces, ahora sí veamos el ranking final, ¿ya? Y veamos el podio. En tercer lugar tenemos a Alejandro Valdés. Muy bien, Alejandro. Un aplauso para Alejandro, por favor. Bien. En segundo lugar, Pablo Iturral. Muy bien, Pablo. Y el ganador o la ganadora, ya sabemos que es María Belén Rosel. Muy bien. Un aplauso para los tres ganadores finalistas. Adriana Miranda y Santi Velázquez. También tienen igual, obviamente, un premio. Así que, bueno, un aplauso para los ganadores. Ahí está María Belén, Pablo y Alejandro Valdés, ¿sí? Los que están ahí pendientes de las clases, ¿no es cierto? Están ahí viendo todos los videos, haciendo las tareas. Entonces, obviamente que tienen la formación suficiente para responder estas preguntas de forma correcta. Muy bien. Entonces, Santi Velázquez, bueno, quedó triste, ¿no? Porque quedó en quinto lugar, pero no está mal, ¿no? Santi Velázquez, quinto lugar de 72, me parece bastante bien. Ahora un ludo dice, bueno, di de los 10 primeros, bien, María René Sandoval. Bien, también felicidades. José Ignacio López, ánimo, dice, ya. Muy bien. Entonces, quedamos aquí ahora con el juego. Sí, ya me he divertido. Ya, un silencio incómodo ahí, pero luego ya uno se ha divertido. Bueno, pues chicos, entonces ahí quedamos con la clase de hoy. Ya no nos alcanza el tiempo para avanzar el siguiente tema que vamos a ver. Pero de todas formas, les pido que estén pendientes de la plataforma del Google Classroom, puesto que mañana voy a publicar el siguiente contenido que vamos a ver, que sería lo que son identidades trigonométricas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una ecuación y una identidad? Ya, no importa. ¿Nadie se anima? Así, por lo menos, tal vez a lanzar una, de repente algo que se imagina que pueda ser. Ya, una ecuación es una igualdad que se cumple solamente para algunos valores de la variable. Solamente para algunos valores de la variable. En cambio, una identidad es una igualdad que se cumple para cualquier valor de la variable. ¿Sí? Para cualquier valor. Entonces, por ejemplo, una ecuación podría ser x más 1 igual a 3. En esta ecuación, la x solamente puede tomar el valor de 2. ¿No es cierto? La igualdad se cumple solamente para un valor, que es 2. ¿Sí? Eso sería una ecuación. Bueno, mientras que en las identidades, la igualdad se cumple para cualquier valor de la variable x. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escribo tangente de x es igual a seno de x dividido entre coseno de x, entonces esa igualdad se cumple para cualquier valor del ángulo x. ¿Sí? Porque para cualquier ángulo, la tangente de un ángulo siempre es igual a la división de seno entre coseno de ese mismo ángulo. Y esta, por ejemplo, sería una identidad trigonométrica también. Entonces, vamos a ver varias identidades trigonométricas ya en la clase de mañana. ¿Sí? Y vamos a practicar lo que se llama hacer demostraciones de identidades. ¿Sí? Utilizando algunas identidades que son las fundamentales, las principales, digamos. Bueno, entonces si alguno quiere ir viendo en los libros que están en la página web, vayan viendo, ¿no? Como adelanto para la clase de mañana, qué son las identidades trigonométricas, qué tipos de identidades trigonométricas existen y todo esto, ¿ya? Para que estén un poco también más preparados. Y sí les pido que vayan viendo los videos. O sea, no se olviden de ver los videos de las clases. Bueno, entonces quedamos ahí. Y me despido ahora, ¿ya? Muy bien. Chao, muchachos. Que tengan una muy buena semana. Ha sido un placer pasar esta clase con ustedes. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan repasado, ¿no? Algunas cosas importantes. Entonces, bueno. Igual yo también los quiero un montón, ¿ya? Los extraño también. Chao, muchachos. Se cuidan. Que tengan una linda semana, ¿bueno? Chao, Gonchi. Chao. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Gonchi. Te quiero. Chao, chao. Yo también los quiero, Fabiana. Los quiero, los quiero también, ¿ok? Bueno, listo. Ahí estamos.